¡Suscríbete! Hoy vamos a seguir con la guía Con la historia Y bueno pues Lo primero vamos a ir a Timber de nuevo Que vamos a conseguir la revista Timber Maniacs Nos llegamos en el hotel Lo que estáis viendo pues es que subí de rango SEL, ¿veis? De rango 10, no sé por qué ahora ha bajado al 9 Pero bueno Podéis hacer los exámenes en el menú Tienes que sacar De porcentaje pues 100 puntos, ¿vale? En cada exámen Y así subiréis pues Un rango más Podéis subir todos los rangos que queráis Pero bueno Yo considero oportuno que Yo no lo he subido mucho Porque no sé, no considero oportuno Que ya ganemos un pastizal Entonces nos facilitaría Muchas cosas, ¿no? Bueno pues lo primero que vamos a hacer hoy es Nos vamos a alojar en el hotel De Timber A ver, pues sí, una habitación Venga A ver, enséñanos la habitación Tío Vale, aquí está la revista Timber Maniacs Vamos a leerla Venga Ya tenemos otra revista Timber Maniacs Y bueno Pues ahora Vamos a salir de nuevo Al mapa del mundo A ver Pues muy buenas tardes Y gracias a ti Aparta A ver Vamos a salir de nuevo al mapa del mundo Vale Bueno Ahora vamos a ir a A Dolet De nuevo ¿Por qué? ¿Por qué vamos de nuevo a Dolet? Pues porque Quiero comprar algunas Tiendas de lona ¿Vale? Porque quiero que Es cual pues Tenga la magia Cura más más Porque Pues bueno Aumenta mucho el parámetro de vitalidad Que eso es lo que quiero Yo tampoco Quiero Aumentarles A los enemigos A los personajes pues Tanto los parámetros ¿No? Porque Bueno pues Sería muy fácil ¿No? El juego ¿No? Me facilitaría muchas cosas Estaría tirado Y bueno pues Solo un poquito ¿No? Aumentar más los parámetros Tampoco lo quiero petar mucho A ver Y bueno pues Con las tiendas de lona Pues Se convierten con la Magia de De vida La Que la tiene el jefe sirena Que la tengo aprendida Desde hace mucho tiempo ya Y bueno pues Con esa magia Pues Vamos a convertir Las tiendas de lona En Cura más más A ver La tienda estaba Por aquí abajo Por aquí Por aquí Aquí había un punto de extracción ¿Verdad? Tenía mutis Si mal no recuerdo Sí Vale Pues para cual Ocho magias mutis Vamos a seguir por aquí Y aquí ya pues Está la tienda A la derecha Vale Nautilus Ahí es Hola Hola Pues tienda Comprar A ver A ver A ver A ver Tiendas de lona Vamos a comprar Cinco más Venga Necesitamos diez Porque por cada tienda de lona Están diez magias Que no lo vais a ver ahora A ver Magia de vida Tienda de lona Con una se producen diez magias cura más más Pues Todas Venga Cien magias cura más más Para Squal Nos vamos a enlaces Squal Magia Le quitamos a hero Y le ponemos Cura más más ¿Veis lo que sube? Increíble Vale Pues Squal Lo dejo así Luego Cel Voy a quitarle Acqua A ver Voy a quitarle Acqua de aquí Y gravedad También se lo voy a quitar Y 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 A ver Pues Así Se Y Y Y Y Vamos a curar un poquito Squal Un selfie A ver Cura, cura, cura Y Cura Vale Ya está Pues Vámonos Vamos a Continuar con la historia Chicos Tenemos todo Lo Opcional Por así decirlo Hecho Y ya podemos seguir con la historia A ver Este capítulo Pues Será Un poco más largo Este capítulo Va a ser largo Lo digo de antemano Y bueno Es mejor Así nos lo pasamos Mejor Vale Venga Tenemos que ir ahora Pues Al bosque Para ir al jardín de Galvadia El bosque del este O algo así era Y nada Pues ya estamos preparados Para ir A ver El bosque era este De aquí Vale Vale Un combate Genial Nada Nada Adiós Alaga Vale A ver Y entramos En el bosque ¿Qué pasa Chicos? Pues a ver Si es verdad Christie ¿El qué? No sé A ver Si tienen huevos Acabamos No pasa nada A hacer Tío Aunque es posible Que el presidente Intente vengarse Vale Vale Pero vamos a continuar De una maldita vez Tío Dejemos ya De chachara Va Ya empieza Rinoa A darle por saco A Squall Si Ya empieza A provocar Rinoa Que corre al aire Un poco Por favor Que pisada Si Oh ¿Qué pasa? ¿Otra vez? Pues nada Chicos De nuevo Otro sueño de laguna El segundo Sueño de laguna Venga Selfie Cáete Venga Pues sí Venga Con laguna Quiro es igual Ahí están ¿Dónde estáis Esta vez? Pues sí Esperemos que no pase Como la otra vez Chavales Genial Laguna Ya estamos Empezando A meter la pata A ver Ese mapa Laguna Mejor cállate Y sigue Pues sí Mal presentimiento A tope Tío Por el halo Pues sí Pues sí La H Vámonos A ver A ver A ver A ver Kiros Vale Kiros es el enlace De Salpy Laguna El de Squall Igual El de Quistis Me imagino Si Quistis es la que sea Dormido Desmayado Como lo queráis llamar Pues Estos son los enlaces De Quistis A ver Magia Pues no tengo ninguna Buena Creo A ver Para que suba Escudo quizás En la resistencia No hay ninguna No hay ninguna más Pues nada Así te quedas Igual Vale Vámonos Venga Punto de extracción A ver O arpeo Venga pues Para la cuna A ver ¿Por qué? No sé Sí tío ¿Por qué? ¿Por qué iba tan Agachado Y tan Hacia adelante? Tiene un soldado Ahí está Y otro atrás Laguna Laguna Otro más Y otro Laguna Tío Mira hacia atrás Laguna Nada Combate Vale pues La magia Petra Ya que la conseguimos En el capítulo anterior Pues Nos va a venir muy bien Porque Es bueno Porque estos soldados Pues No se pueden Convertir en carta Y si nos lo cargamos Normal Atacándoles normalmente Pues conseguiremos Puntos de experiencia Que es lo que no quiero Quiero que los personajes Tengan el nivel Más bajo posible Así que por eso A ver Vale Pues ya está Uno de los He perdido en piedra Vale Vale Pues yo que sé Tío Es que no sé ¿Por qué están aquí Estos tíos Que van a primer Vale Pues más combates Tres más A ver Magia Otra A ver Si petrificamos A uno No Ha fallado Vale 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 Pues Vamos a extraer Cura Que para que estés Vendrá muy bien Pues venga Petra Tres más Vale, por fin uno Vale, guardo, tú te traes Porque tú no tienes petra A una Etra A ver Vale, otro más Venga, aquí dos Ahora tú Venga, al tío este Que te he atacado Venganza Estarás petificado A ver Vale, perfecto Pues ya está No ganamos puntos de experiencia Eso es de bueno Vale Pues vámonos corriendo, tío Vámonos ya Vámonos, vámonos Venga, seguimos por la izquierda Vamos por la izquierda Aquí tenemos muchas cositas que hacer ahora Debido a que después, pues más adelante Pues tendremos una recompensa A ver Otro combate Aquí no va a llover los combates Os aconsejo si tenéis a diablo Y tenéis la habilidad Pues mitad de encuentros o ningún encuentro Equipársela, eh Muy aconsejable Yo es que no tengo ninguna de esas dos aprendidas Por ahora Si la tuviera, la hubiera equipado Lógicamente Pero No la tengo Aú A ver Punto de extracción ¿Qué magia? Conf Vale Pues laguna Trece magias Bastantes magias, eh La primera vez que yo tengo más magias de diez, eh En un punto de extracción Así que Está muy bien Vale, vamos a bajar A ver que nos encontramos abajo Vale, aquí por el suelo Tenemos que encontrar una llave Así que vamos a presionar X Así todo el rato A ver Vale, hay algo en el suelo Cuando salga esto Pues darle a Lo recogeré Y No traeremos una llave Pero Pasa lo siguiente Se le ha caído a laguna Y la ha perdido Tío Increíble laguna, tío ¿Qué dices? Y sale caro Laguna ¿Me puedes decir en qué escuela Has aprendido los refranes, tío? Ah, sí, vamos A ver Pues ahora tenemos que A ver, a ver, a ver Que recuerde Vale Volver Por donde hemos venido Hacia arriba Por las escaleras Y coger las escaleras de la derecha En esta ocasión No, no Sube, sube, sube Sube Vale No sé por qué ha bajado Venga, vamos Laguna No podéis Vale Un combate Más soldados Apartado Para de mi vista Malditos Venga, vamos Escapar Vale Vale Pues Nada Como iba diciendo Hay que coger la escalera De la derecha A ver, a ver, a ver A ver, a ver Por aquí a la derecha ¿Qué dice? Mmm Una escalera Pero venga Vamos a bajar por aquí Vale Pues venga A ver A ver ¿Qué se puede hacer por aquí? ¿Qué te pasa, laguna? Hijo mío ¿Ahora qué te pasa? Ah, genial Enfrío, tío Pero si estás corriendo Macho Que eres un panoli Vámonos 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 Como no, para variar ¿Querrás decir? Puedo huir primero Vámonos 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 Vale Ahora hacia la izquierda Vámonos 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 Y aquí pues Presionando X De nuevo Pues encontraremos Otra vez La llave Así que la recogemos De nuevo La llave vieja Y Laguna Estornuda Y la ha perdido de nuevo Laguna Eres un caso, tío Eres un maldito caso Perdido Por supuesto Un caso perdido Nunca mejor dicho Perdido la llave Vale Pues ahora tenemos que ir Hacia la izquierda Vale A la izquierda Tenemos que abrir Una compuerta en el suelo O algo No sé si recuerdo mal A ver Parece que había tres Sí Vale, pues esto A ver Sí, abre la laguna Pues abrí la puerta Mejor deja los refranes Laguna No venga Se romperá O se caerán Tío En eso sí Pues sí También es verdad A mover la palanca Venga 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 laguna Muévela Perfecto A ver Vale Vamos a pasar A la derecha A la pantalla De la derecha Y cae el soldado Idiotas Caído Como un tonto A ver Vamos a entrar de nuevo Ya que tenemos que mover Las manivelas De estas Compuertas A ver Venga Mueve la palanca Vale Pues Esa no se abre Y lo que tenemos que hacer es Volver de nuevo A la escalera De la izquierda La otra vez Y moverla Otra compuerta De la izquierda Porque Realmente no podemos Mandar Por el medio Porque Si no pues Nos traemos Al pozo Como bien dice Laguna Venga enemigos Fuera Vale A ver Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale Combate Que plasta A los enemigos Esto Tío Los soldados Esto De los huevos Venga Sube Laguna Las escaleras Hombre Vale ¿Por qué bajas? Laguna Tío Que pesadito es Laguna Venga Venga Subir Venga Vamos 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 Por aquí Vamos 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 Tenemos que ver ¿Por qué? Vamos a hacer Venga, laguna Tú puedes Venga, bajamos las escaleras De nuevo Estamos aquí otra vez Al principio Y ahora vamos hacia abajo A ver qué pasa Venga Venga, mueve la palanca Pues Quizás Pues levanta la laguna, tío Tal vez A ver Abre, sonó laguna Vale, ¿no? Pues Nada, vámonos Ya nos podemos ir Vale Ahora tenemos que continuar con el camino de la derecha otra vez Tenemos que ir a la derecha Esto es dar muchas vueltas La verdad Es un poco pesado Pero después En los próximos discos Pues Tendremos una recompensa Bastante buena Por eso Ya que estáis aquí Nada más que se hace una vez Esto en el sueño Pues No dudéis en hacerlo Venga, vamos Vale 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 Ahora hacia la derecha Y otro combate más, tío ¿Cuántos combates llevaré ya, tío? Venga A trabajar, chicos Y vamos por aquí Por en este modo Más combates Ya por eso os dije que este capítulo iba a ser más largo Y que iba a ser bastante largo Y bueno, pues Más que nada por eso Por las vueltas que hay que dar Y sobre todo los combates Vale Vale, pues ya estamos aquí de nuevo Lo que tenemos que hacer es En esta ocasión Ir hacia arriba Ir hacia arriba ya Vale Y Hacia la izquierda Hacia aquí arriba también A ver que no nos coja ningún Vale Antes lo digo Y antes sale Lo llevamos más de media hora, eh Así que Este capítulo por eso es largo Vale Vale, pues aquí hay un detonador Que todavía no hay que pulsarlo ¿Vale? Vamos a continuar por aquí Hacia arriba Primero Deja los combates Mirad, un investible Una magia bastante buena, eh Para extraer O me parece que solo tenía una Me parece que solo tenía una Sí, me parece que tenía antimagia Para extraer A ver En el puente este Que no ves Es largo, tío Combate seguro Más soldaditos No se acaban los soldaditos A ver si os caéis todos al foco Malditos No saléis más de ahí Venga chicos Que podéis Venga, venga, venga Venga chicos Vale, perfecto Y ahora Pues más para aquí Arriba, para arriba Y tenemos que empujar esta roca Venga Empuja la laguna ¿Qué? Nos hemos cargado a un soldado, tío Nos hemos cargado a un soldado Así que está bien, ¿no? Vale, vamos a coger este punto de extracción Cura Vale, pues Para guard Cuatro magias cura Y tenemos que volver A donde estaba el detonador Un Gaspel Vale, este monstruo tiene, me parece La magia Para extraer Coraza, escudo Y me parece que también tenía Hielo O electro Algo de eso era Vale, vamos a volver Fijaos la diferencia, ¿eh? Cuando salimos de allí para acá por el puente Al cambiar de pantalla Estamos ya en medio puente Es increíble Vale, otro Venga Venga Venga, vámonos Vale, vamos a ver A ver el detonador Explosivos Es un detonador, tío Es un detonador, tío Pues, ¿qué más da la potencia, no? A alguna le da igual todo eso Pues venga Vamos a pulsar En esta ocasión La primera Pues venga El rojo Toma Venga Se queda atrapado Ahí, se queda atrapado el tío Se abre Vale Vale Pues no No tenía mucha potencia Pero si eso lo ha dicho Guard ¿No? Pues sí Tío Pues sí Venga, vamos A ver Ahora vamos a pulsar Pues evidentemente el azul Es el que queda A correr Dios, no corre nada La roca La baja Venga Se cae ahí Se abre la trampilla Y ya está Las tres trampillas abiertas Vale Pues eso era Lo que teníamos que hacer Abrir las tres Trampillas O con puertas Vale Pues vamos a continuar ya Con lo que hay que hacer Ir hacia el final Muy importante a todos Para que se abran las compuertas Debido a las A las explosiones De la detonación De la Pues bueno De ese explosivo Hay que antes Hay que hacer antes pues Mover las palancas De cada Compuerta O sea Dar las vueltas Que hemos dado Aquí izquierda Y aquí derecha Entonces se abrirán Ahora Si no Si no Abrimos Es decir Si no manipulamos Las Las manivelas De De cada Compuerta Pues En cada Explosión No se abrirán Esas compuertas Vale Esto lo digo Porque Bueno Puede pasar Muchas veces De hecho a mi me pasó Hace Mucho tiempo Dos o tres veces Así que Para que no tengáis Que reiniciar O lo que sea Os aconsejo pues Guardar antes la partida Vale En un punto De guardado Que hay por aquí Ahora A ver Tengo que seguir Por aquí arriba Vale Aquí en este punto De guardado Se aconsejo guardar Y nada Pues Vamos a seguir Por aquí arriba ya Que es lo que toca Al final ya Este sueño Ya nos han dado Bastante Estos tongos Soldaditos Tío Vale Venga Vamos Venga Pues ya estamos aquí Soldados De estar De que hay que combatir Vale A ver Vamos a hacerle Petra Yo creo que a esos enemigos No le afecta a Petra Algunos Me parece No sé A ver Vamos a hacerle Igual Fallo A ver Si falla mucho Es que no Si falla mucho Seguidamente Esto no le afecta ¿Vale? Que había algunos Por aquí Que podéis recordar Que me había afectado Vale 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 Lo voy a hacer Una vez más A cada uno Y si no afecta Pues A ver A ver Venga Tiro Vale Vale Ha fallado Venga Ya ahora tú A ver Laguna Si fallas tú también Le voy a archivar Pues evidentemente No le afecta Vale Pues venga 392 Quitan Vale La reina O 4 A ver Vale Vale Yo creo que con eso ya Pues Muere Acero letal Venga Acero letal Nos deja con un punto de vida Y ya está No ganamos experiencia 2 opciones 2 chale Oeno 1 2 TH Y se acabó Si el mar Tío Y a ti Y a ti ¿Quién te enseñó Laguna Y ya está 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 ¡Pues venga! ¡Barcos al abordaje! ¡Al agua, tío! ¡Venga! ¡Un empujón! ¡Wow! ¡Wow! Para coger a Ward no veas, ¿eh? ¡Venga! ¡Ya! ¿Y ahora tú, laguna? ¡Venga, laguna, tío! ¡Tírate! ¿Qué haces? ¡Ah, Dios! Eres tonto, laguna, tío ¡Joder! ¡Vaya laguna, tío! Pues nada, aquí termina el sueño ¡Chicos! ¡Venga! ¡Venga, Cascual! Pues no sé Selphie se tiró al agua y ya... pues ahí ha quedado todo ¡Venga, vámonos! ¡Venga! ¿Qué pasa, Rinoa? ¿Qué pasa? Menos mal ¿Qué te ha disculpado? Pues nada Ya hemos pasado este capítulo A ver, vamos a ponernos aquí frente al jardín A ver Vamos a curar un poquito a Selphie Y a Kistis Y a Kistis Igual Eh... Kistis vamos a quitarle Los enlaces O bueno Vamos a transferirle A Selphie todo A ver Cómo está Selphie Vale No, vale A ver Me he equivocado entonces Sí No, porque Kistis tenía otras magias Así que Le voy a transferir Lo que tenía Vale Y ahora Pues Vale Así está Perfecto A ver Y Sel Claro Sel era el que no tenía Vale Vale Quitar Fechiva Ahora Vamos con Sel Fechiva Magia Aquí vamos a ponerle Granidad Vamos a ponerle aquí Acqua Me parece que era Y aquí Cura Vale Vale Pues ahí Y ya vamos a dejarlos aquí Chicos Ya el capítulo Espero que os haya gustado Es un poco largo Y nada Un saludo para todos Y ya nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Más ¡Eres Eres Iya Más o